El Umberroque El Umberroque El Umberroque ¡Adiós! Señores, yo no sé lo que me pasa cuando yo siento los cueros sonar en el ritmo de la columbia. Oh, la sangre se me acorota. Oh, entonces, sangre, carra pa' mi vena, sangre de negro congo. Oh, mi padre es un lupumí, caramba, mi padre es un lupumí, che, che, mi padre es un ararán. Y yo te deje, yo nací, caramba, yo soy un negro congo. Y yo me meto con mucha suyo, macho la otra. Y yo meions en la columbia. Y yo memento la columbia. El monco trajo la columbia y las matanzos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!